Hola Santiago. Hola Juliana, bienvenida. Quería conocerlo y quería preguntarte muchas cosas, entonces, súper chévere. Claro, bienvenida Juliana. Bueno Juli, llegamos entonces a una de las ecuestaciones eléctricas que tiene EPM para el servicio de la ciudad. Bueno, entonces queremos mostrarle a la gente que es fácil, que es muy sencillo. Es muy fácil, es muy fácil. Llegamos a una ecuestación de estas y ¿qué hacemos? Esta es una de las ecuestaciones de carga pública rápida, donde el vehículo se puede cargar en un 80% su batería en 20-25 minutos, donde es muy simple, porque la gente va a encontrar todas las ecuestaciones de la misma manera. Siempre va a encontrar básicamente ese tipo de valla que identifica la ecuestación, hay un loguito que identifica la movilidad eléctrica para EPM y también hay unas celdas señaladas en color verde con nuestro logo básicamente la movilidad eléctrica para que cada carro pueda estacionarse y la gente pueda tener como un elemento que básicamente lo pueda identificar de manera simple y allí van a encontrar un esquema de carga. Hablamos de carga pública lenta, que es como la versión de que yo puedo cargar en dos o tres horas, más o menos el valor del kilovatio puede estar alrededor de los 700 pesos, la unidad de recarga vehicular y cuando hablamos de carga pública rápida, el valor puede estar más o menos alrededor de los 950 pesos. Lo primero que tienes que hacer es con tu tarjeta habilitada la presentas y él te va a decir que elija la energía, que es cada una de esas conexiones y él nos dice conecta el cable y presiona el botón de comenzar. Lo que hacemos es que tomamos la manguera y la conectamos. Él hace un clic y quiere decir que ya está conectado y le damos con el botón comenzar. Por ti estamos ahí. EPM